El pasado fin de semana, el joven Luis Jorge, de 16 años de edad, fue atropellado por un automovilista en la colonia Villas de San Agustín, en Torreón. Su familia exige justicia, pues el presunto responsable no ha pagado los gastos médicos del menor. Escuche. El pasado fin de semana, el joven Luis Jorge, de 16 años de edad, fue atropellado por el conductor de un automóvil el pasado sábado en la colonia Villas de San Agustín, en Torreón. Piden justicia para él, toda vez que el responsable no se ha hecho cargo de los gastos médicos. La madre de Luis Jorge, detalló ante las cámaras de telediario, que su hijo presenta fractura de cráneo, hemorragia interna, golpes y lesiones en el cerebro, que podrían causar estragos por el resto de su vida. Pese a este diagnóstico, el responsable del accidente fue liberado de la cárcel municipal, mientras que Luis Jorge aún se encuentra delicado. Sí, iba a comprar comida, salió a dos cuadras de ahí de la casa y regresó y dejó a su mujer y al niño a una cuadra y él iba a comprar nada más un refresco y ya fue cuando el carro se le atravesó y ni siquiera aprendió direccionales ni nada. Y es cuando mi hijo ya no alcanzó a frenar. Pues, según esto, la señora, la mamá del detenido, sí se iba a ser responsable en pagar todo. Entonces, ya ahorita que yo fui a poner la demanda, porque yo no la había puesto por estar ahí al pendiente de mi hijo, como me lo entré el sábado y el domingo, pues estuvo muy delicado. Y todavía ahorita ya lo miro como está así. Por esta razón, sus familiares piden a las autoridades que se haga justicia, pues el responsable no se ha hecho cargo ni siquiera de los gastos médicos. Además, la salud del menor de edad se encuentra comprometida y pese a que ya fue dado de alta, la fractura y los coágulos persisten. Pues, que por qué hacen eso, esa injusticia, porque, o sea, es un, él es un muchacho, pues que no, o sea, no se merece que esté así. Y lo único que yo pido es que se haga justicia con ese hombre, porque, pues ni siquiera tuvo la atención de, de mirarlo o así, de, o sea, de estar al pendiente de él. Su hijo, pues es un chavo trabajador, padre de familia, o sea. Sí, sí, tiene 16 años y, pues él no sale a la calle, no toma, no fuma, no, se sale a ningún lado, más que él a la casa, no más, no más. La familia de Luis Jorge hizo un llamado a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto, o de lo contrario, aseguraron que realizarán una manifestación al exterior del Tribunal de Justicia Municipal. Con imágenes de Rolando Ramírez, informó para Telediario, Edna Juárez.